Buen día cara dormida Estoy esperando a mi uni, acabo de perder dos, me quiero morir Casi me quedo dormida O sea, ahora no estoy llegando tarde, pero casi me quedo dormida Porque tenía la despertadora a las 7 y 7 y 5 Siempre pongo más de uno Y lo reignoré, tipo, lo agarré el celular y me lo quedé en la cama Siempre hago eso Y me desperté un rato después, pero con tiempo Pero dos perdí, dos Todo parece más en realidad Porque si hubiese podido volar y soltar los autos, llegaba Estoy en Wild Wings, en el break para comer Y tienen ya todas cosas en Halloween ¿Qué onda? Mini Esto no, no, o sea, Frozen ¿Qué es esto? Muy gracioso Claro, todo esto es para los caramelos de Trick or Treat ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué divertido! Hacía un Halloween en Target No, 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 no entienden lo que es esto Quiero todo Los platitos Pajitas Cubiertos con brillo Las servilletas Los... todo 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 Y acá tenés disfraces Pelucas Máscaras Te pueden vestir de... Como te dicen en español Fox ¿Tenés en la cola? What does the fox say? ¡Qué divertido! ¡Uuuh! ¡Oh, creepy! ¡Uh, eso es un cerebro! No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí, esto! ¡Ah! ¡Ve, sigue, tipo! ¿No estás haciendo chico? ¡No, me está jugando! Esto es para perros Esto es para perros Esto no es para chicos Es para perros Todo No sabía que esto era real No sabía que esto era real Chau, ponente mamá Ponente mamá Caramelos ¿Eso te lo van a picar? No Qué divertido Los típicos No, no, no Son gomas de borrar Estas son gomas de borrar Ana, pijeros B2 Campitos ¿Qué es esto? Ah, burbujas Ah, no, no, no La Barbie Halloween Barbie Halloween ¿Me puedo vestir de Elsa o de Ana, por favor? Ahí está, Elsa Koala Ah, no, listo No, listo de koala No No Es muy tierna esta No puedo no mostrar esta sección de Star Wars Porque es ridículo Es ridículo Bueno, son otras Star Wars Eso, no, no Igual, sí De vuelta en el campus No está haciendo mucho calor O sea, cuando te da el sol, sí Pero si no, no Tipo, me tuve que poner este saquito Que incluso es tanto Como que No puede ser tanto calor ¡Oh, Dios mío! No sé si se ve, pero acabo de encontrar en un árbol este cartelito que dice Look up more O sea, mira más hacia arriba Qué lindo Tiene razón Es un registro Otro ¡HAPPY MIRTHDAY! ¡HAPPY MIRTHDAY! ¡HAPPY MIRTHDAY! ¡Hey! ¡Dude! ¡This is so cute! ¡I don't even know if I should open this! I mean, I don't know if I can wait until later It's your birthday right now Right now? Ok Don't break it She knows I love this brand Yeah Try to go for a dark color I don't know if you like it Oh, I don't have this color This is great We've only lived together for about less than a month And she knows the shit I want She knows the shit That tag That tag says I'm the best roommate ever But that makes Flora the best roommate ever Yay Good morning no makeup Estoy trabajando en mi trabajo Trabajando en mi trabajo De animación Taran Bueno, va queriendo Realmente no sé ni qué estoy haciendo Obviamente les falta un montón de para pintar Pero no sé qué estoy haciendo Nunca hice esto No Esta es la oficina de intercambio Acá en el campus Y todas estas son postales Que todos los de intercambio que estamos en este momento acá Fuimos mandando Así que acá está la Argentina Yay! Soy la única Argentina En este momento acá Representing Pucci Estoy cenando con Puccini Bueno, justo ahora se correo Pucci! Pucci! So cute! Mientras tanto yo me maquillo Con mi nueva paleta Pucci! 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 You're so cute! I know, right? Awww Pucci! Oh my god! He's so cute! Pucci! 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 ¡Vamos, vamos! Do this! No! Famosos festeas ¡Es mi cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Puccini! Puzzers I'm filming ¡Feliz cumpleaños, querida Quinn! ¡Feliz cumpleaños a ti! Y recién volvimos al lugar de comer, comimos re tarde Y en realidad yo estoy acá en la habitación porque tengo que terminar tareas para mañana Pero creo que ahora, no sé si se iban a ir a otro lado o iban a venir algunos acá, no sé Ya casi termino, solo me falta terminarle los ojos y escribir una historia sobre ella Wow, me acabo de dar cuenta que mi pelo es tipo un freeze Hay una humedad, es una humedad terrible Acá es como que hay una niebla constante y a la noche, a la noche es terrible Se nota que, digamos, no podes mirar el edificio que está enfrente tuyo más o menos Es impresionante Y era, recién parecía como si fuera una lluvia Pero muy, muy finita, no sé, es muy raro, pero no me gusta Y están todos como que sí, este es el clima de San Francisco Y los otros días que hacía calor Estaban tipo, ay no, hace mucho calor, hace mucho calor Yo como que... Y joda, ¿no? Es genial esto Nadie me entiende Nadie me entiende ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!